Carnaval Varios son los orígenes de la palabra carnaval. Los historiadores manifiestan que data de hace más de 5.000 años en el Antiguo Egipto, siendo estas muy parecidas a las del Imperio Romano, expandidas por Europa y traídas así a América. Por otra parte, los etnólogos relacionan el carnaval con elementos de antiguas fiestas y culturas andinas prehispánicas, culturas afroamericanas y celebraciones dionisiacas que hacen referencia al dios del vino. Y su etimología viene del latín carnevale, que significa abandonar la carne. Esto último relacionado al acuaresma, parte del calendario cristiano. Podría decir que esta es otra festividad donde se ve el sincretismo, donde los festejos difieren de un lugar a otro, de un país a otro. Y están también los carnavales más largos del mundo, que se extienden por un mes entero, llenos de cultura y tradición, uno de ellos al noroeste de la Argentina. Y ahora me encuentro en la quebrada de Humahuaca, Jujuy, para conocer y documentar el carnaval que aquí se celebra, ya que forma parte de nuestra riqueza cultural. Así que vamos a conocerlo. Esta festividad empieza con el desentierro del diablo o Puguey, pero dos semanas antes se comienza a anunciar el carnaval con el jueves de compadres, en donde son los hombres quienes salen a las calles a cantar coplas y bailar carnavalitos, acompañados de bombos, tambores, zikus y demás. De la misma manera, el siguiente jueves les corresponde a las mujeres, es decir, con el jueves de comadres. Esta celebración, tanto de jueves de compadres como de comadres, es con la finalidad de renovar el compromiso con los aijados. El estar organizados y llenos de alegría es por el AINI, el compartir ceremonias y ofrendas a la Pachamama. Los personajes icónicos de esta festividad son los diablos, los cuales son alegres, bailan y hacen bromas con el fin de divertirse y liberar esas energías en el carnaval. Cambian de voz para no ser reconocidos y por las calles van pidiendo cosas. Me recuerdan mucho a los wikis, que son personajes de la navidad del pueblo zaraguro en Ecuador. ¡Mira, mira! ¡Circulando! ¡Qué ha pasado que todos están muertos! ¡Si la suegra ha muerto! ¡Hijo de cura! ¡Vamos, ché! ¿Qué? ¿Está pagando por ahora la banda? ¿Para qué quieren pelear en la mitad? ¡Pasa! Es que la ecuatoriana sabe, además, si la ecuatoriana sabe. ¿En serio? Ya no vamos a ir a la guerra, ya vamos a ir un rato, no, a la guerra. Vamos a combater. Vamos a pelear contra Rusia. Y bueno, nos agarró la noche. Como ven, los diablos siguen bailando con mucha energía y alegrando el carnaval. Así es durante ocho días continuos, desde el sábado del desentierro hasta el domingo del entierro. Los diablos junto a su comparsa van desfilando por las principales calles de la ciudad de Mahuapa, con la finalidad de alegrar el carnaval. Y este es el que atrae a los turistas. Pero hoy lunes voy a ser partícipe de un pujliay, o un desentierro del diablo, en una comunidad indígena de Humahuaca, donde una familia es la encargada de organizar esta fiesta, ¿no?, del carnaval. Así que bueno, vamos a ver igual cómo empiezan, ¿no?, con este desentierro, que, bueno, se empieza desde una pacheta, que es un montículo de piedras, en donde, bueno, ahí está enterrado un diablo, bueno, una figura del diablo. Así que bueno, desentierran, ¿no?, sacan un poco de estas piedras, encuentran el diablo, y luego se empieza a chayar. Es decir, que se empieza a brindar a la pachamama ciertos tipos de bebidas. Así que bueno, vamos a ver los preparativos que ya se están llevando a cabo para empezar ya con esta celebración del carnaval. Y el gato está el carnaval, que es para niño, ni chonita, y el gato está el carnaval, que es para niño, ni chonita, y esta tela quebrada, humahuacaña para bailar, el gicharango y el bongo carnavalito para bailar. Que era de don, humahuacañito, Así es como la familia va adornando alrededor de la pacheta. Se colocan serpentinas en el cuello como símbolo de dar la bienvenida. Y cuentan que el colocarse talco en el rostro es para que el diablo no los reconozca y puedan disfrutar del carnaval. Y bueno, esto fue entonces el de Chayak, ¿no? Porque, bueno, esto se pide, ¿no? Para que en estos días de carnaval sea de un buen augurio, ¿no? Como que vivir bien, disfrutar bien este tiempo de carnaval. Y el gato está el carnaval, que es para niño, ni chonita, y el gato está el carnaval, que es para niño, ni chonita, y esta tela quebrada, humahuacaña para bailar, el gicharango y el bongo carnavalito para bailar. Bueno, y ahora estamos escuchando unas coplas que, bueno, es como la música autóctona, ¿no? De este lugar en sí. Y bueno, las coplas en sí cuentan vivencias, ¿no? De la vida real, se podría decir. Así que, bueno, estamos escuchando ahí cómo están entonando también algunas abuelas. Y bueno, vamos a ver, 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 vamos a Este carnaval finaliza con el domingo próximo a los días de carnaval con el entierro del diablo y así hasta el próximo carnaval Bueno, espero que les haya gustado este video que lo hayan disfrutado no olviden darle un me gusta y suscribirse para más videos Nos vemos en una próxima oportunidad